3, 2, 1... ¡Inauguramos la posta policial! Uno puede hacer todo esto porque se acompaña al vecino, no se acompaña porque esto lo hacemos todo con tasas municipales, así que si no tuviéramos acompañamiento no podríamos trabajar en seguridad, no podríamos trabajar en los polideportivos, en cada uno de los ítems que nosotros trabajamos. Es un orgullo que esté en San Fernando y poder presentar este tipo de obra donde él fue pionero, en el tema seguridad, en la prevención de la seguridad. Es alguien que sabe que un país no se realiza si no nos realizamos en conjunto, que le da prioridad a la educación, que le da prioridad a la salud, que es un exponente bien de clase media. Teniendo estos elementos se trabaja mejor, el problema humano lo tenemos en todo nivel, la Argentina no resalta por el problema humano y hay que estar todo el día encima. Es decir, yo creo que el trabajo es un trabajo diario. Una alegría compartir móviles, posta móvil, posta fija, inversión en seguridad en San Fernando, que es compartir la idea de que entre todos podemos ganarle la inseguridad. Y que la inseguridad no es ni marketing ni sensación, como dicen algunos. La inseguridad es un dato de la realidad. Marketing no es para aquella víctima que siente que tiene más derechos el delincuente que la propia víctima. No es sensación para aquella mamá que perdió a su hija, a su hijo a martillazos en el robo de un celular. Y creo que lo que tenemos es que poner a la seguridad como tema prioritario de la Argentina. La Argentina vuelve a tener paz el día que el comerciante pueda trabajar tranquilo, que la abuela pueda llevar a su nieto a la plaza y que los delincuentes estrenen atrás de la reja. Me parece excelente, un intendente que tiene lo que tiene que tener, está al servicio del vecino y no le importa nada de lo que hablen de él, sigue para adelante con sus ideales y un San Fernando que se ve que está creciendo. Que haya más seguridad, que haya más policía, que sean gente honesta, que no nos defraude. Espectacular, la verdad que estuvo re bien. Me gustó muchísimo. No, es que se ven los adelantos de la casa. Hacía falta y realmente lo conseguimos. Lo importante es descentralizar, tener los fondos y poder cumplir con el vecino, porque nosotros somos los que damos la cara. La democracia va a crecer cuando los municipios realmente tengan una responsabilidad mayor.